La información fue confirmada por la jefa subrogante de salud pública de la Seremia de Salud, Carol Aracena, quien indicó que se trata de un menor oriundo del sector rural de San José de la Mariquina, convirtiéndose en el séptimo caso entre septiembre del 2014 y en agosto de 2015. A raíz de lo anterior, un equipo de profesionales de los departamentos de acción sanitaria y salud pública iniciaron una investigación epidemiológica que contempla realizar la investigación ambiental con el fin de determinar el lugar más probable de infección. La autoridad reiteró el llamado al autocuidado explicando que se trata de medidas preventivas simples basadas principalmente en evitar exponerse a situaciones de riesgo.